El resultado de Pumas, pues nos estaban matando con todo, y ahora los resultados de Pumas nos salaron con todo, pues no entiendo. Yo lo que veo que son partidos que uno tiene que analizar un poquito más. Naturalmente, pues no estábamos sacando los resultados y el fútbol que habíamos fue hecho. Tres partidos no nos alcanzó para ganar, pero como la semana pasada yo no veía nada drástico, como mucha gente quería verlo. Pero yo tampoco veo tan maravilloso como mucha gente quiere verlo. Y cada partido se va a presentar situaciones que tenemos que analizar. Será bien. Si gano, soy una maravilla. Si pierdo, soy una porquería. Así es tan simple. Yo no lo creo. No lo creo. Pero tengo que aceptar que hay gente que así lo ve, y así se inscribi. Y así habla.